Grupo Cero Televisión Muy buenos días, Virginia Valdominos, aquí estamos Buenos días, Magdalena Salamanca Psicoanalistas, las dos de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Qué alegría, qué alegría este momento de encuentro entre palabras Donde podemos articular diferentes vías, soluciones, caminos Ventanas abiertas para aquel que quiera un poco de aire fresco En medio de tanta, tanta incertidumbre Exactamente, por lo menos nos tomamos el camino de la palabra Para poder elaborar, resolver psíquicamente, hablando Toda esta incertidumbre, como tú dices en este momento Todo ese temor, esas tendencias obsesivas que hay entre todo el mundo Con el tema de la pandemia, con el tema del COVID Con el tema de las vacunas, con el tema de AstraZeneca Que si sí, que si no, y que hay cientos de miles de personas a punto de vacunarse Y que no saben si deben hacerlo, si no deben hacerlo Si hay riesgos, si no hay riesgos, si son mejores las ventajas que los riesgos Bueno, un lío que creemos que tenemos que hablar un poquito de ello Por lo menos para desanudar esa madeja en la que se encuentra la sociedad en este momento Claro, digo, parece ser que ayer el Instituto como ese europeo La Agencia Europea del Medicamento Eso, la Agencia Europea del Medicamento Ha dicho que sí, que hay relación entre la vacuna y los trombos Sí, ha admitido que existe relación A pesar de que hace unas semanas insistió en que no había relación Y que había que continuar con la vacunación Ahora admite que sí que hay relación Pero dice que son casos muy raros Muy raros Y siguen quitándole importancia al asunto Y parece ser que es que produce una reacción autoinmune Similar a la que produce el COVID Entonces produce una reacción autoinmune Y eso hace que la persona padezca el COVID Claro, que tiene al final el mismo efecto que el COVID Y que en algunas personas las ha llegado a matar por los trombos que se producen como reacción autoinmune Entonces, claro, sí, vale, puede ser unos casos Parece ser que son como un centenar de casos de personas que ya se ha producido esto Claro, son un centenar Y además no se sabe qué reacciones puede producir un poquito más a medio o largo plazo Porque el sistema inmune sigue funcionando Vamos, que no se sabe muy bien En el caso es que han parado en Castilla y León Parece ser que han anunciado que a nivel nacional también Se van a administrar solo a mayores de 60 años Encima a los mayores se la van a dar Se han comprado 95 millones de dosis Bueno, parece bastante ¿Cómo? Que hay que gastarlas las dosis Tienes como mala cobertura, Virginia Sí, 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 ya te lo he dicho antes Hoy hay mala conexión aquí Bueno, la cuestión es que ante todas estas noticias Que sí, sí, que sí te la pongo, que sí te la quito, que sí te la meto, que sí te la saco ¿Qué estamos todos diciendo? ¿Qué está pasando aquí? Es una cosa sexual, ¿no? Totalmente, totalmente Hay una histeria colectiva, una obsesión colectiva, una paranoia, un miedo Bueno, las enfermedades mentales siguen creciendo mientras tanto Porque qué complejidad, ¿no? De esas nadie se ocupa De esas nadie se ocupa Una asociación, instituto, agrupación O sea, el grupo cero Que se ocupe de la salud mental de la población, por favor Que está todo el mundo perturbado Que está todo el mundo inquieto Que tienen miedos, que hay angustias Que la incertidumbre Manejarse la incertidumbre Es algo muy complejo Ya lo tenemos que hacer frente a la muerte Pero es que además, ahora es como si estuviéramos ¿No? Con la guadaña aquí Puesto en el cuello Porque te pongo la vacuna ahí La guadaña... No te la pongo Igual, no te la pongo Y la guadaña sigue aquí Claro, es que ese... Ese compleja la situación Y además, en muchos casos Es la angustia la que le lleva a la persona A decidir vacunarse No tanto porque los riesgos de contagio sean altos O porque si te contagias te va a matar el COVID Sino que la persona está tan angustiada Con la situación Que ve la vacuna Como si fuese la resolución de su angustia Claro Cuando la angustia se resuelve de otra manera Y se cura de otra manera Y requiere otro tratamiento Pero ya está tan angustiada la población Que se le da de solución Y los medios de comunicación están todo el día Con la vacuna, la vacuna, la vacuna Bueno, que es compleja la situación Es decir, Virginia, que hay mucha gente Que se ha puesto la vacuna Que no le está pasando nada Y hay mucha gente Que le pasa también por los miedos Que están generando Claro, te inyectan la vacuna Y te están diciendo Estoy inyectando un veneno No No hay que hacer tanto caso A los medios de comunicación Quien se haya puesto la vacuna Por favor Que se tranquilice Que también La relación que uno tiene Con ese acontecimiento Genera o no genera trastornos Si uno tiene miedo Evidentemente va a generar Muchos más trastornos Que si no tiene miedo Ya está Hay que confiar también En el sistema inmune Que es muy sabio Y de lo que nos tenemos que ocupar En este momento Es de alimentarlo De fortalecerlo De ayudarle a que tenga Una respuesta Como corresponde ¿No? Ante la vacuna Y ante los medios de comunicación Claro, porque los trombos Se producen por una respuesta fuerte Del sistema inmunológico O sea, produce la vacuna Lo mismo que COVID Entonces, claro Lo que pasa que Decir así como Para todo el mundo Toda la población Es muy difícil En cada caso Hay que La persona tiene que hablar Tiene que Tiene que Abrirse Quitarse esos miedos Para A poder tomar Esa vacuna Con más tranquilidad Con más Confianza ¿No? Porque si no Claro, el sistema inmune Está muy relacionado Con las emociones ¿No? Y con los miedos Abrirse en el lenguaje También es poder abrir Las venas ¿No? Para que los trombos Si se producen Que fluyan Y no interrumpan nada ¿No? Claro Incluso a lo mejor Impide la producción de trombos Queremos decir que Por favor Que en este momento No se sientan solos No lleguen a sentirse angustiados Si tienen cualquier sensación de miedo De tristeza De soledad Que consulte con un profesional Con un psicoanalista Que es que estamos aquí Para escucharlos Para acompañarlos ¿No? Para poder Para poder Pasar juntos Este periodo Porque también Este periodo De vida ¿No? Porque Ahora es la pandemia Pero cuando no es la pandemia Es la suegra Y cuando no es la suegra Es el trabajo Y cuando no es el trabajo Es la relación de pareja O No sé Sí Que siempre hay algo Que nos va a venir a impactar ¿Vale? Y va a provocar Una carga Que a veces No podemos manejar Una carga energética ¿No? Que produce como un estallido Y psíquicamente No se puede resolver Claro Yo creo que En esta sociedad En la que vivimos En este momento histórico Donde las contradicciones Son tan importantes Tan fuertes Porque estamos Sobredeterminados Económicamente Por un sistema económico Que busca Que lo que mueve Es la economía Pero por otra parte Está la salud Que es tan importante Para nosotros Entonces En este sistema Donde las contradicciones Son tan fuertes El psicoanálisis Es imprescindible Es decir Uno Someterse a análisis Su propia vida Su propio psiquismo Y ir viendo Qué es lo mejor Para cada uno Porque no hay Lo mejor para todos O lo peor para todos No Resulta que para una persona Lo que Ponerse la vacuna Ha sido lo mejor Del mundo Y la mejor decisión Y para otra persona Ponerse esa misma vacuna Le va a tener Un accidente Vasular Entonces Es que hay que ver Hay que ir viendo En cada persona Los pasos Que hay que dar En cada momento La vida La vida es una cosa Muy importante La vida de cada uno Que como los cuidados No vienen A nivel global Porque no se puede En este momento Los cuidados Se tiene que encargar Cada uno De ir tomando Las mejores decisiones Para sí mismo Y para los suyos Digo Que es muy serio Que la vida de uno Es una cosa Que tiene mucho valor Y es muy seria Por lo menos Para nosotros lo es Y le damos ese valor Y requiere un estudio Analítico Pormenorizado De día a día ¿No? Ir acompañado En ese estudio Y no ir solo Ciego por la vida Porque uno solo No ve nada Solo tiene dos ojos Y muchas veces Están cegados Por los sentimientos Por las emociones Por la envidia Entonces Tener un instrumento Como es el psicoanálisis Que te permite Tener una visión Más amplia ¿No? De tu vida Y de las circunstancias En las que vives Pues ayuda mucho En estas situaciones Porque Con solo escuchar A alguien De una manera Diferente A como te escucha Un amigo O como te escucha Tu mamá O como te escucha El vecino Que ahora son las relaciones Que uno Puede tener Más cercanas Escuchar sin intervenir Sin aconsejar Sin Condicionar ¿No? Sin juzgar A alguien Hace que ese Alguien Vaya construyendo Una manera De pensamiento Distinto ¿Vale? Y que Vaya De alguna forma Fortaleciendo Todas las frisuras Que se han Ido generando Muchas veces Por la intervención De personas De personas Que han Irrumpido En mi manera De construir Mi estructura mental ¿No? Esa frase De papá Esa frase De mamá Esa frase Del vecino Esa frase Del maestro ¿No? Que a veces Más que ayudar Lo que hacen Es Interrumpir El crecimiento Porque A los seres Humanos Hay que Acompañarlos En la vida No hay que Dirigirlos ¿No? No hay que Dominarlos Tiene que ser Un acompañamiento Saludable ¿No? Solamente Vas a intervenir Cuando su vida Está en peligro Ciertamente Cuando verdaderamente Uno Este viendo Que Mira No te pongas En este momento La vacuna Hasta que no Se llegue A una situación Clara Frente al tema ¿No? Que tampoco sé Si la va a haber ¿No? Pero cuando ya Hay tantas dudas Que si sí Que si no Que si sí Que si no Hay que retirarse ¿No? Hay que Arse De 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 la posibilidad ¿No? Porque ya Esa duda Aunque sea Neurótica Ya genera Trastornos ¿No? Claro Claro Sí Y además Si se repite Tanto ¿No? Ha habido Una paralización De eso Se ha vuelto A poner en marcha Se ha vuelto A paralizar Cuidado ¿No? Digo Ya no es Solamente Una cosa Neurótica Ya hay casos Ya se ha tenido Que reconocer Que hay una Vinculación Que han hecho Un estudio Científico Y se ve Que está Relacionado Aunque se diga Que son casos Raros Que el riesgo Es bajo Pero bueno Ya están ahí Todavía no se sabe A medio y largo plazo Que puede pasar Entonces bueno Pues da Por lo menos Una oportunidad A plantearse ¿No? Por lo menos Con otra vacuna ¿No? Si esa no funciona Hay otras que se parece Que no tienen Ningún tipo de inconveniente Hasta el momento Bueno pues Otras Ahora parece ser Que Ayuso Está pidiendo A Sputnik Se está tratando De negociar También el gobierno Central Hizo Obtuvo información Acerca de la Sputnik No es el primer Contacto que se tiene Con Rusia Y es que Es cierto Está dando Buenos resultados Es una vacuna Pero claro Europa Se ha liado En torno A la inversión Que ha hecho Europa ha invertido Las otras vacunas Y no quiere saber Nada Ni de la rusa Ni de la china Que también están Bueno China Anunció Antes de ayer Que va a poder Producir Dos mil millones De vacunas Al año Dos mil millones De vacunas Quiero decir Que no nos vamos A poder negar Frente a esa capacidad Productiva De esos países Tan fuertes ¿No? Ya es que Europa No es tan fuerte Y tiene que poder Aliarse con otros países No puede cerrarse Y decir No No queremos saber Nada Del mundo ¿No? Es que no puede ser Entonces Si hay comunidades Hay países Que están intentando Negociar Al margen de Europa Pues con Rusia Porque También está Esa otra posibilidad Ahí Y Ayuso Es una de ellas Entonces Bueno Que cuando Yo recuerdo Que al principio Escuché Que la Sputnik Era la que más tiempo De trabajo llevaba Porque ya se estaba Previamente Al 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 19 ¿No? Claro Es que Rusia Lleva más años Lleva años Lleva años de adelanto En la investigación De los coronavirus Porque ya con el SARS Ya se iniciaron Investigaciones Que en Europa No se habían empezado A realizar Ni en Estados Unidos Es como que lleva Una ventaja Y también me parece Que la La mecánica Digamos De actuación De la vacuna Es diferente Que a las otras Que utilizan El ARN ¿No? O sea Que son Es una vacuna común Claro Y al parecer Y al parecer Lo que también Escuché Que nos comentaba El otro día La doctora Alejandra Menaza Que la española Que se está haciendo Aquí Que va a ser muy buena Lo pasa que va más lenta Porque la están haciendo Médicos jubilados Fíjate Y que Médicos jubilados Que son un amor Los tres Sí ¿No? Tienes Desde cuantos años Están trabajando ahí Para el desarrollo De la vacuna Y parece ser Que esa también Va a ser muy buena Pero que todavía Claro No está terminada Fíjate ¿No? Digo que Que también La producción ¿No? Claro Nos hemos lanzado A invertir A comprar Porque España Ha comprado 95 millones de dosis De la AstraZeneca Y claro Qué importante Es invertir En investigación En que nosotros Tengamos aquí Nuestros buenos médicos Nuestro buen sistema De salud Nuestro sistema De investigación De producción Lo tenemos Pero se tienen Que ir fuera A trabajar Se tienen que ir fuera Porque hemos destrozado Aquí nuestros sistemas Sanitarios Es que eso Es lo que no puede ser Aquí lo que nos importa Es la playita El chiringuito El sol Que no puede ser Que nuestro país Sea la playa De Europa Y nada más Que vivamos Del turismo Porque pasan Una cosa así Y nos quedamos En bragas ¿No? No puede ser Tenemos que ser Más fuertes Económicamente Una persona Que no es de España Me decía En este momento Madrid Es la mejor ciudad Del mundo Para pasar El COVID Porque como no hay Restricciones grandes ¿Sabes? Está todo el mundo En la calle Y los restaurantes Cierra A la noche ¿No? Es como que Es la mejor ciudad Del mundo Para el que quiere No quiere interrumpir Su vida Claro Pues ya Están anunciando Que dentro De tres semanas Se va a notar El efecto De la semana santa Ojalá se equivoquen Pero Es que ya Vemos que en cuanto Abrimos un poquito Le damos la oportunidad Al bichito Para crecer Es que es una cosa Realmente No se ha abierto ¿Cómo? Que realmente No se ha abierto Pero la gente Se ha ido Fíjate Claro Encima se han ido Con culpa Porque se han ido Infringiendo Ha habido Accidentes de tráfico La cifra de muertos Durante la semana santa Ha sido la más alta Desde hace cinco años Fíjate Muertos en carretera O sea que la gente Se ha ido Y encima con culpa Y toda la gente Que se ha ido Al otro lado del mundo Que hay un montón Encima O sea Es un destino Posible Claro Bueno Pues eso Vemos que Una locura Que realmente Que tenemos que Incorporar cierta ley ¿No? Sí En nosotros Sí Que hay que Desarrollar Cierto criterio ¿No? Hay que aprender A discernir A discriminar ¿No? Para uno Bueno Eso es lo que hace El sistema inmune ¿No? Cuando no discrimina Disrimina Ataca Al propio cuerpo A las propias células Como si fueran Exteriores ¿No? Que han invadido Al cuerpo Esa es la reacción Que se produce Con frente Al COVID Que hay una respuesta Exagerada Del sistema inmune Y con la vacuna Y con la vacuna También está pasando Eso Es la capacidad De discernir De discriminar Que es tan importante Para la vida Para la vida Para la vida Para las amistades Para las palabras Para todo ¿No? Generar Una línea De pensamiento Que Bueno Que esté En favor De la vida De la salud De la felicidad De la producción Crear Que sea automático En uno Claro Claro Poder ser Forzado Que no diga Ay No, no, no Es que tengo que hacer Un esfuerzo tremendo Para no irme de vacaciones Me voy No Es que no me voy De vacaciones Voy a esperar Claro Sí, sí También Esa cosa De postergar La satisfacción Del deseo ¿No? Que 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 Nosotros Habita Esa pulsión Infantil De quererlo Ya ¿No? Pero Hay que saber Postergar Esperar Al momento Más adecuado ¿No? Que tal Que luego También está Cada caso Como decimos Es particular Que luego Hay gente Que realmente Para Para esa persona Irse de vacaciones A donde sea Es más importante Que Es necesario Que bueno Que cada caso Es único Claro Por eso En todos los viajes Habría que Hacer un estudio Psicológico Para ver Si Si es necesario Porque A veces Justamente Lo contrario Es lo que les mata Por eso Por supuesto Es lo que decimos Todo el mundo ¿No? Tendría que Pues estar ahí En análisis ¿No? Vendo que es lo mejor Para él O para ella Eso Es precisamente Por lo que Abogamos ¿No? Porque también A veces Alguno Dice Yo quiero esto Y arrastra A toda su familia A eso Cuando para los otros No es lo Lo mejor ¿No? Digo que también Está esa cosa Narcisista De imponer De imponerse A veces Es la moral La que le está haciendo Hacer cosas Y Justo esas cosas Son las que le llevan A uno a enfermar O a tener un accidente O a ¿No? Por eso Discernir es importante Y conocerse Conocer Cuando es algo Cuando es un miedo real Cuando es un miedo neurótico Cuando es una exageración Cuando es un apresuramiento Cuando ¿No? Todo eso Es que Es imprescindible Para uno Ir conociéndose Y actuando Claro Y sobre todo Para Para Ser como uno Puede llegar a ser Un modelo de identificación Para el resto ¿No? Quiero decir También Porque están Padres Tiene Una profesión Donde la gente Se puede llegar A identificar ¿No? Un profesor Un policía ¿No? Un psicoanalista Millones de profesiones Que generan Son modelos de identificación Para los más pequeños ¿No? Que también Uno tiene que Tener en cuenta A los otros ¿No? Que no está solo en el mundo ¿No? Porque me da la gana Y porque a mí me da la gana Porque me Cuando yo quiero No No estamos solos Estamos conectados A otros Somos una cadena Y lo que haga uno Influye En el resto De la cadena Es así Somos Significantes Para Otros Significantes ¿No? Digo que Que estamos conectados Así Somos humanos Pero claro A veces uno dice No Yo no soy humano Yo rompo Con la cadena Me salgo De todo Yo no No me puedo morir Yo puedo hacer Lo que yo quiera Estoy por encima De todo Yo me voy De vacaciones Porque yo 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 Claro Claro Y luego pone La foto En las redes sociales Como alguno Que es un modelo De identificación Un jugador De fútbol Que todo el mundo Le mira Todo el mundo Lo ve Infringe Y pone Y pone La foto ¿No? Ya como Bien Totalmente Totalmente Bueno Virginia Menos mal Nosotras Trabajamos Para Nuestra Estructura Psíquica Para Ayudar A otros Sujetos A que Generen La suya ¿No? Para que Incluya Inconsciente Para que lo tengan En cuenta ¿Vale? Y eso Cuando se produce así Es un beneficio ¿No? Porque El inconsciente Siempre Va a actuar De una forma Sana Cuando uno Lo trabaja ¿No? Claro Claro Nosotras Estamos aquí Trabajando Para nosotras Como bien has dicho Pero también Para muchas personas Que nos ven Que están identificados Con nosotras Que nos toman Como modelos Que nos escuchan Que hablan A partir De estas De estas aperturas Que hacemos Y a su vez Ellos sirven También de modelo Para otros Entonces Esa onda expansiva De salud mental Que nosotros hacemos Cumple un papel Muy importante Pero no es Quiero decir Que hay un trabajo Detrás Para poder Producir esto Y ese trabajo Es un trabajo De psicoanálisis Es la herramienta Es la herramienta Del siglo XXI Y en adelante Que cada vez Bueno pues está Más dispuesta Para todos Todos aquellos Que quieran utilizarla Por supuesto Porque esto no se trata De No es una obligación Sino que es una decisión Y forma parte De la construcción Del deseo De cada uno Pero el cuidado De la salud mental Pues es Importantísimo Y además La salud mental Sobre determina También la salud física Y lo que nos pase A nivel De nuestro cuerpo Entonces Es muy importante Que la tengamos En cuenta Y nosotras La tenemos ¿Vale? Trabajamos La nuestra Para que eso Repercute En todos ustedes ¿Vale? Claro Claro Porque es así Trabajando Por su salud mental Uno Ayuda A su vez A muchas personas O sea Fíjense Es un egoísmo Altruista Claro Así que Aquí nos tienen Aquí vamos a seguir Como cada viernes Eso es Mañana Con todos ustedes Ya les dijimos El otro día Pueden hacer Sugerencias De temas Y Podemos seguir Hablando De todo lo que Ustedes quieran Propóngannos Alguna Vía De Conversación Y nosotras La vamos a seguir Exacto Y si quieren Contactar Con nosotras Para comenzar Su psicoanálisis O para conversar De lo que ustedes quieran Bueno Pues aquí van a aparecer Nuestras páginas web Tanto la de Magdalena Como la mía Donde pueden contactar Directamente con nosotras Que estaremos encantadas De atenderles Y también Va a aparecer ahora La página web Y el teléfono De la escuela De poesía y psicoanálisis Grupo 0 Para aquellas personas Que deseen Formarse En el psicoanálisis Y la poesía Muchas gracias Cecilia Gracias Magda Gracias a todos Y nos vemos El próximo viernes Muy bien Hasta el viernes Chao 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 Gracias.